El Pleno de Investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por su majestad, el Rey, el señor Alberto Núñez Feijo. Considero que con esta fecha será un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas.